Dos trocitos de madera ya te echaron el establo En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos El niño José y María moldeados en el barro Dan la imagen navideña y ya llegó a color rosado De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lomita, ñam, bellana y pehuara De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lomita, ñam, bellana y pehuara Koshipá se hizo la cena y un pedazo de mellu Estamos en Nochebuena, la noche del Boralmú Que lindo que está el pesebre, mirana un poco al uvú En sus orillas cantando, su tristeza un cururu De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lomita, ñam, bellana y pehuara De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lomita, ñam, bellana y pehuara El pesebre en los amigos y el cariño hacia Jesús Se enlazaron con la caña y el famoso arroquezú En la tierra, el pasto verde y en la mente una ilusión Un paisao y la gente, oh, halle corazón De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lomita, ñam, bellana y pehuara De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lomita, ñam, bellana y pehuara De hueru que lomita, ñam, bellana y pehuara ¡Gracias!